3, 2, 1 Hola, dime su nombre Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Javier Santos, el cachorro ¿Qué carro manejas ahorita? Ahorita estamos manejando un Volkswagen Model 84 Y es este que está por acá atrás Pero muy, muy, muy bonito Y pues ahí lo está viendo la gente en todas sus pantallas ¿Cuánto tiempo llevas ahorita en las carreras? En las carreras llevamos aproximadamente 6 meses desde que inició este campeonato Pero nos ha ido bastante bien Primeramente Dios, yo creo que nos vamos por el primer hogar A ver qué pasa, vamos con todo ¿Qué opinas que se realicen este tipo de eventos? Este tipo de eventos, la verdad, pues muy bonitos Es algo para divertirse Para que la gente también lo vea ahí en sus casitas Se divierta Pero la adrenalina pura en todas esas carreras Muy bonita ¿Y la nueva pista, qué te parecía? Bonita, hay algunas cosas Digo, es un óvalo, pero Estaba mejor la anterior vez, pero bueno Esto es lo que se presta para poder correr Y pues con esto vamos a Echarle muchas ganas Respecto al ambiente en este evento ¿Qué te parecía? Perfectamente bien Muy, muy contento Hay mucha gente Que es lo bonito Que la gente venga un ratito a ver A apreciar este tipo de carreras Y pues muy contento Porque pues la verdad Hay mucha gente que está viniéndose Y ahora sí que viniéndose para Gatos Para pasársela muy bien En esta competencia hubo una mujer ¿Qué opinas sobre ella? Pues no, Carlita le ha echado muchas ganas Hace mucho tiempo Y me da mucho gusto Que de verdad le tenga garra Porque tiene mucha garra Carlita para darle Y pues ahí estamos también apoyándola Para que le siga echando ganas ¿Qué le dirías a los nuevos niños Que se están apasionando Por este tipo de deporte? Pues los invito para que Para que pues estén en este En esta Pues en esta faceta Que son las carreras del off-road Es muy bonito Los invito para que pues Hagan parte Y estén con nosotros Para que Disfruten las carreras Con toda la adrenalina Gracias Muchas gracias A vos